Hola. Hola, Juliana, ¿qué tal? Miguel, sí, ¿qué tal Miguel acá? Che, bueno, ahí te mandé un mail. Bueno, sí, yo ya estoy conectado. Yo me voy a poner el micrófono en mute, ¿viste? Porque si no, todos los ruidos de acá de la oficina van a pasar al webinar, ¿viste? Yo ya lo pongo a grabar. Esto arranca a grabar cuando la persona que va a presentar muestra su pantalla. Ahí comienza la grabación. Entonces, bueno, yo grabo y bueno, después con esa grabación vemos qué hacemos. Se la entregamos a ustedes, la ponemos en algún lado. Dale, sí. Yo necesitaría después el link para pasárselo a la gente que no se pudo conectar. ¿Cuántas personas se registraron ya? A ver, dame un segundito. A ver, un segundito. Bueno. A ver. ¿Me tengo que ingresar? Acá está. Tengo 29 registrados. 29. Bueno. 30 ahora. Che, ¿y cómo hago para compartir la pantalla? ¿Viste que tenés un botón redondo azul con un triángulo que dice Show My Screen? Fijate que vos tenés. Debes tener un menú. Después abajo dice un cartel rojo que dice Atendis Steel and Hold. ¿No? Atendis List. Bueno. Ah, Atendis List. Arriba de eso, ¿qué tenés? File, View, Help. Bien. ¿No tenés alguno que diga Screen Sharing? Tengo al lado uno que tiene el simbolito del micrófono, el otro que dice View in Full Screen Mode y Hide Control Panel. Bien. A ver, dame un segundito que quiero ver una cosa. Bueno. Ah, como panelista. Te voy a poner como organizadora. Ah, o si no, a ver, esperate. No, así, te voy a poner como organizadora. Bueno. ¿Querés que te puse? Ahí te puse como organizadora. Decime si te aparece algo más. Si cambió algo la interfaz y te aparecen nuevas opciones. A ver. Atendis Steel and Hold. Viste. Perfecto. Bien. ¿Y abajo de eso? Show my screen. Ah, pero me dice Waiting to view Geo Agro, Sagro the best screen. Ah, ok. Yo estoy como presentador. Te voy a poner a vos como presentadora. Bueno. Y cuando... Ok. Estás como presentadora. Y este... Te va a aparecer... Ese botón que dice Show my screen se te va a poner azul, ¿no? Sí. Me aparece una ventanita que dice You are the presenter. You have been made the presenter. Please close confidential windows when ready and show my screen. Eso. Bueno. Entonces... Bueno. Lo que estáis... Bueno. Vos, Abel, te das cuenta que te está diciendo que cualquier cosa que cierres todo lo que no se tenga que ver en el webinar. Y cuando estés lista para arrancarlo, que sería no ahora, sino en 20 minutos, le pones Show my screen y a partir de ahí, a partir de ahí, ya arranca el webinar y ya todos van a ver lo que vos muestres en tu pantalla. Bueno. Y a partir de ahí, también empieza la grabación. Bueno. Perfecto. Bueno. Perfecto. No, acá le puedo poner Show only y que me muestre solo el PowerPoint este y esas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Este... Así que bueno, yo acá lo estoy grabando y... Y bueno. Yo ahora me pongo el micrófono en mute porque si no, viste, los ruidos de la oficina van a salir en el webinar. Bueno. De todos modos, yo estoy por acá. Cualquier cosa, fijate que ahí abajo tenés un chat. ¿Viste? Sí. Que ahí, este... Fijate que tenés opciones de quiénes querés que vean lo que vos escribís en el chat ahí abajo. Viste, tenés uno que dice All y después abajo podés mandarme un mensaje a mí nomás. Entonces si vos me querés mandar un mensaje, me lo podés mandar por ahí, por ese chat. Si lo configurás, para que lo veas solo los organizadores, lo voy a ver yo solo. ¿Vos serías Geoagro o AgroDB Organizer? Eso. Sí, eso. Ah, listo. Este... Así que bueno, bueno, yo me quedo por acá. Por ahí me pongo un segundito porque tengo que hacer una cosa, pero estoy por acá. Dale, listo. ¿Eh? Bueno. No hay problema. Listo. Bueno, pongo en mute. Avísame cualquier cosa. Y los que... Ah. Es una consultita más. Cuando se empiezan a conectar, yo veo quién está conectado. Sí. Fijate eso que dice Atendee List. Ah, Atendee List. Acá sí. Ahí vas a tener. En Atendees está la gente que se conecta. Ah, ya hay dos. Esteban del lado y Rubén. Esa es la gente que se... Los asistentes son esos. Y después tenés en Staff, estamos nosotros dos que somos los organizadores. Bueno. Y estos dos no nos están escuchando ahora. Creo que no. Me parece que no. Creo que cuando pones Show My Screen, arranca. De todos modos no estamos. Estamos organizándonos. Y bueno, si no, Esteban y Roberto se dan cuenta que estamos organizando, ¿no? Este... Pero bueno. Cualquier cosa me podés mandar un mensaje por ahí. Dale. Gracias. No, por favor. No, por favor. No, no. No... No. Gracias. 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 Hola, Nani. Juliana habla. Bien. Che, te veo que ahí que estás conectado. Ah, bueno, ¿todo bien? Ah, bueno. Sí, yo esto creo que lo he usado una vez, pero también recién hace 15 minutos estaba hablando con el chico que nos lo hace, de estos de Geoagro, y le digo, che, pero no nos están escuchando, y me dice, creo que no. Bueno, bueno, listo, fíjate que ahí abajo hay una cosita que dice chat, cualquier cosa me escribís por ahí. Eh, bueno, dale. Bueno, chau, chau. Bien. Bueno, chau. Huyo y. No, chau. Si. Un saludo. ¿Qué? No, chau. Sí, acá vamos montando. Me voy a dejarlo conmigo que me tocó. Chau. Ya, bueno, chau. Gracias. 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 . Gracias. 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 The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Hola, buenas tardes a todos espero que me estén escuchando estoy desbloqueando los micros a uno de ustedes para que puedan hablar no, 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 voy a ver supongo que no terminará a ver, me están escuchando me escuché de casa mi hijo, mi amor mejor los voy a poner con el micrófono apagado porque si no no, no, no ahí están todos con el micrófono apagado si hay alguno que quiere hacer una pregunta, le pido que por favor fíjense que hay una manito anaranjada esa manito ustedes la presionan y bueno acá la, no sé si ven donde yo tengo el mouse pero la presionan y van a poder hacer una pregunta por ejemplo a ver, lo tengo acá a Hernán que tiene la mano levantada Nani, hola, buenas tardes querés hacer alguna pregunta? ¿Vos me escuchás a mí o te tengo que escribir? Sí, sí, te escucho, te escucho todos te escuchan ahora No, no, pensé que ya habían arrancado y no escuchaba nada antes por eso pero no, está todo bien Bueno, perfecto Saludos a todos Bueno, a ver, vamos a ver otro que tenga la mano levantada Guillermo Ribetti Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Me escuchás? Bien, bien ¿Alguna consulta? No, no Estamos listos para arrancar Bueno, listo Entonces bajamos la manito esa Gerardo Salvatore Buenas tardes Bueno, probablemente Buenas tardes ¿Cómo va Juliana? Saluda a todos Bueno Gerardo Entonces cualquier cosa presiona la manito Yo les estoy consultando ahora a los que han levantado la mano así que si no tienen ninguna pregunta bájenla si no vamos a ir preguntándole a todos por las dudas porque no puedo ponerlos a todos con los micrófonos encendidos porque hace mucho ruido Buenas tardes Federico Federico Boco ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, Juli todo perfecto Bueno, gracias Esteban Bilbao Buenas tardes A ver quién más tiene la mano levantada Buenas tardes Hola Juli ¿Me escuchás? Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien Pero la tengo bajada la mano Ah, bueno Entonces quedó levantada de antes Listo Bueno Enrique Moro Buenas tardes ¿Cómo estás Juliana? Para saber nomás que está todo bien Bueno Perfecto Seguimos Mauricio Santa María Buenas tardes Buenas tardes Juliana ¿Cómo andás? ¿Una consulta? No Mejor Mauricio Más que la Santa María Ah, bueno Me hacés parecer muy grande Bueno Perfecto Manuel Manuel ¿Qué haces Juliana? Buenas tardes ¿Todo bien? Bueno ¿Ninguna consulta? Bueno Pero ahora no Perfecto Silenciamos de nuevo Bueno Creo que quedaron Ya todos Eh Sí Ah Bueno Bueno Yo ahora les voy a mostrar Una pequeña presentación Eh Que tengo A ver quién levantó la mano Eduardo Eduardo Buenas tardes ¿Cómo quedan? No Bueno La habrá levantado Por accidente Eh Así que bueno Cualquier cosa Me avisan A ver Ricardo Ricardo Todo bien Hola Juli Convergés Acarlado Bueno Cualquier cosa Levanta la mano Ah 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 Bueno Yo les preparé una presentación Más que nada Es Eh Bueno Es lo mismo Que Que lo que tienen En el En el instructivo A ver si me deja ponerlo En pantalla completa Ahí está Eh La idea es que lo vayamos viendo De a poquito Si tienen preguntas Eh Van levantando la mano De nuevo Y me las van haciendo Así que lo Lo vamos viendo de a poquito La idea es que hoy Todos nos llevemos Bien claro Qué es lo que tenemos que hacer Como moderadores De talleres Para que Llegado el momento No tengamos ninguna duda Ni Ni Bueno Y podamos hacerlo todos De la misma manera Y todos los talleres Salgan todos parejos Y Y todos bien Eh Solo para comentarles Eh Con el tema de inscripciones Venimos muy muy bien Este año ya Hay Dos mil seiscientas personas Preinscriptas O sea Que ya de entrada Contamos con dos mil seiscientas personas Eh Por lo que estimamos Que va a haber Muchísimos más asistentes Eh Que el año pasado Así que Dos mil ochocientas Me dice acá Santiago Que está conmigo Eh Así que va a ser Un gran desafío Para todos Poder contener Y poder asistir A toda esa gente Mil ochocientas personas Me está diciendo Acá Santiago Teníamos en el dos mil once O sea que ya tenemos De entrada Mil personas más Como para que Que tengamos en cuenta Bueno Yendo a los talleres Entonces A ver Uy Porque no me pasa Ahí está Teníamos Problemita técnico Eh Yo les he pasado Eh Bueno Les he pasado el listado Con todos los talleres A los que Ustedes Eh Digamos Deberían moderar Hay algunos que les tocaron Uno por el momento Otros dos Eh Ese listado Va a sufrir unas pequeñas Modificaciones Hubo algunas personas Que lamentablemente No van a poder asistir Por una razón O por la otra Entonces Yo ahora Durante el fin de semana Les voy a estar mandando El listado nuevamente Actualizado Todos los que confirmaron Por supuesto Van a seguir teniendo Esos mismos talleres Pero Fíjense Porque probablemente Les tenga que agregar Un segundo taller A cada uno En la página web Que seguramente Todos ustedes la vieron En la página Que es www.20c.org.ar Ahí Eh Podrán encontrar El cronograma Completo del evento La versión Más actualizada Que Que tenemos Al momento Eh Ahí ustedes pueden Bueno Ver las dos primeras salas Y después las seis salas De talleres Recuerden que La sala uno Dos y tres Están ubicadas En planta baja Y la sala cuatro Cinco y seis Están ubicadas En el primer piso Todos los disertantes Esto para que Todos tengamos La misma información Todos los disertantes Van a Cuando llegan Se tienen que ir a registrar A la sala de disertantes La sala de disertantes Se encuentra Apenas ustedes cruzan La puerta de ingreso Del centro metropolitano A la izquierda Va a haber una sala Ahí vamos a estar Eh Digamos Eh Recibiendo A todos los disertantes Ahí se les entrega El material De los disertantes Y se descargan Las Eh Las presentaciones O powerpoint Que cada uno trae Es muy importante Que también todos ustedes Nos ayuden en esto Y si ven a algún disertante Que ustedes conocen Le pregunten Si ya entregó Su presentación Así no tenemos Que estar corriendo A último momento Buscando el disertante Para que nos entregue La presentación Todas las presentaciones De los talleres Entonces como les decía Se van a cargar En ese En esa sala Y ahí por sistema Van a cada una De las salas De talleres Entonces Cuando el disertante Llegue a la sala De talleres No tiene que cargar Ninguna presentación Ya va a estar Directamente En la computadora Entonces Volviendo al cronograma Tenemos las seis salas Ustedes ahí Pueden ubicar Cada uno De sus talleres Eh Yo también El fin de semana Les voy a estar Enviando El cronograma Con La Esperen que A ver si podemos Cambiar A la siguiente Diapositiva No me está cambiando Ahí está Eh Yo les voy a estar Enviando este cronograma Que ustedes están Viendo ahora Con los talleres Por color Ustedes habrán visto Si leyeron En el instructivo Que los talleres Los dividimos En tres En los que estaban Coloreados en blanco Los que estaban Coloreados en verde Y los espacios Y los espacios nexo O que estaban Coloreados de azules Esta versión Que yo les estoy Mostrando ahora Ustedes no No se fijen En el color De la letra Eh Sino que tienen Que fijarse En el color De fondo O el color Del cuadrito De cada uno De los talleres Para darse cuenta Eh Qué tipo de talleres Es el que ustedes Tienen que moderar Entonces esta versión Yo también se las voy A estar enviando Para que cada uno Sepa Qué tipo de taller Es el que modera Como todos saben Esta es la web En donde la gente Se inscribe a los talleres La inscripción A los talleres En la previa Está limitada Solo a cuatro talleres Por asistente Durante el congreso El asistente Se puede inscribir A todos los talleres Que Eh Crea conveniente A ver Tenemos una pregunta De César Buenas tardes César ¿Qué tal Juliana? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos Un punto ahí Me parece importante Para que comenten Es ¿Quién es la persona Responsable De recibir Las presentaciones De los disertantes? Por si algún Moderador Coordinador Eh Tiene Eh Dudas O Para que lo pueda Chequear ¿Quién es El responsable De esa sala? Perfecto El responsable De la sala La responsable De la sala De disertantes Soy Soy yo Yo voy a estar ahí Va a haber seis Computadoras Seis chicos Que me ayudan Eh Cargando todas Las Eh Las presentaciones Eh Así que yo voy a estar ahí Para asistirlos a todos ¿Alguna otra consulta César? O aclaración? No, no Era eso Para ir Que todo le vaya quedando Claro los nombres Perfecto Perfecto Bueno Entonces Esta es la web En donde Ah Tenemos otra pregunta Sí Raúl Buenas tardes Raúl Menarvino Raúl Hola Raúl Bueno Cualquier cosa La volvés a levantar A la mano Como les decía Esta es la página Donde la gente se inscribe A los talleres Ya tenemos cinco talleres Que tienen su cupo completo Por eso ya hemos Eh Duplicado unos doce talleres Los doce talleres Que tenían Eh Más convocatorios Los que habían sido Más solicitados Entonces Por si alguien les pregunta Cómo se inscribe Dónde se inscribe A los talleres Va a haber varios lugares Dentro de todo El centro metropolitano En los cuales La gente se va a poder Inscribir Va a haber computadoras Con secretarias Eh Que bueno Van a ayudar a todos A inscribirse A los talleres Durante el congreso Y van a ver Esta misma página O sea Se pueden inscribir Desde su casa O también En el congreso Eh Yendo En sí ya A los talleres Y Qué es un taller El año pasado Nosotros habíamos Trabajado junto Con Hugo Permingiat En la La definición De cada uno De los espacios Que teníamos En el congreso Entonces Habíamos definido Como talleres Eh CQ O de inteligencia Colaborativa A un espacio Generado para ofrecer Compartir E intercambiar Conocimientos Y experiencias De campos Sobre temas Que interesan En nuestra actividad Cada taller Está destinado A un número Limitado De asistentes Eh Esa cantidad De De asistentes Está delimitada También por el tamaño De la sala Este año Tenemos salas En las que Eh Pueden ingresar Unas 65 O 70 Personas Y una sala Por ejemplo Más grande En la que entran Unas 145 Personas Sí Germán Buenas tardes Buenas tardes ¿Alguna consulta Germán? No Ninguna Tenemos Germán ¿Alguna consulta? Germán Díela Bueno Cualquier cosa Vuelven a levantar La mano Eh Entonces les decía Esas salas Varían El tamaño De acuerdo A Cómo Las hemos podido Ubicar Hay salas Más chicas Y salas Más grandes Como les dije Antes El horario Y sala De taller Asignado A cada uno De ustedes Para la moderación Lo pueden ver En el cronograma Yo les voy a estar Enviando de nuevo El cronograma Con los colores Y también Lo pueden ver En la web Al cronograma Ese Pero sin Los colores En el instructivo Ustedes habrán podido leer También El tema De los horarios Tenemos que ser Muy estrictos En esto Y es muy importante Que todos Lo tengamos Muy muy claro Porque Si nos Empezamos A atrasar En una sala Esto es como Una cascada Todo Se atrasa Entonces Por favor Les pedimos Encarecidamente Que nos ayuden A hacer Respetar Los horarios Ustedes Por ejemplo Yo acá les puse Un ejemplo Que también es El mismo ejemplo Que está En el instructivo Y por ejemplo Nosotros tenemos Un taller De los talleres Que están coloreados En blanco Que arranca A las 9 de la mañana De 9 A 9 y 5 Se va A registrar O se va A producir El ingreso De los asistentes A la sala A las 9 y 05 Exactamente Tiene que ser Todo muy Coordinado Y cronometrado Porque los tiempos Son muy ajustados De nuevo Entonces 9 y 05 Ustedes Como moderadores Tienen que Dar comienzo Al taller ¿Cómo dan Comienzo Al taller? Después Lo vamos a ir viendo Pero se presentan Y bueno Vamos a ir viendo Cada una de las cosas Que tienen que hacer Para 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 presentarse Y contar Cuáles son Las condiciones Del taller Dos minutos Más tarde Como máximo Tienen que darle Lugar Para que el disertante De su presentación Esa presentación También depende Del tipo Del taller Pero tiene que durar Pero tiene que durar 10, 20 O 30 minutos Eso también Lo vamos a ver Más tarde 9 y 20 En este caso Como estábamos diciendo Es uno de los talleres Blancos Entonces hay solo 10 minutos De taller De presentación Perdón Del disertante Comienza la interacción Con los asistentes 9 y 44 45 Ustedes tienen que agradecerle A todos los asistentes Y ya Dar por Cerrado El taller Y pedirle A todos los asistentes Que por favor Se retiren De la sala A ver Tenemos una pregunta Manuel ¿Alguna pregunta? No, no te escucho Hola ¿Alguna consulta? Yo te escucho bien Ah, bueno No, porque tenías ¿Vos me escuchas bien? Sí, sí No, ¿me escuchás? Sí La consulta es Si hay que presentar Al disertante Que ahí no lo veo Sí Tenés razón Ahí no está escrito Está escrito Más abajo Pero sí Hay que presentar Al disertante Yo ahora Les voy a detallar Cada uno De estos pasos Ok Bueno, entonces 9 y 45 Tenemos otra pregunta A ver Ricardo Buenas tardes Ricardo ¿Alguna consulta? Bueno Cualquier cosa Vuelven a levantar Las manos 9 y 45 Tiene que sí o sí Estar terminando El taller Eso es importante De que también De nuevo Lo tengamos en cuenta Y lo llevemos a cabo Tal cual Porque Un minuto Que nos atracemos Es un minuto Menos En el que La gente Puede volver A ingresar A esa sala Tengan en cuenta Que cuando termina El taller Egresa gente Y ingresa gente Para el taller Siguiente Entonces el movimiento De gente Es muy grande Y es muy importante Mantener los horarios La duración La duración De la presentación De los disertantes Que es lo que le decía Antes Los talleres Que están coloreados En blanco Son Los talleres En los cuales El disertante Va a tener 10 minutos Para realizar Una presentación Disparadora Del tema Esa presentación Ellos la confeccionan En su medida Y con las herramientas Que tienen Y tiene que ser Disparadora Del tema Si ustedes ven Que el disertante Está tardando Más de 10 minutos Por favor Córtenlo Obviamente De una manera Cordial Y acorde Pero hay que Pedirle al disertante Que por favor Empecemos Con las preguntas En los talleres Que están Coloreados De verde Esos La mayoría Son talleres Que tienen Algún tipo De relación Con alguna De todas Las empresas Socias De Apresir La presentación Tiene que durar 20 minutos Como máximo De nuevo Si ven que el disertante Se está pasando De los 20 minutos Hay que por favor Decirle que pasemos A las preguntas Que es lo importante Del taller Todos los talleres Recordemos Que la idea Es la interacción Si el disertante Habla 40 minutos Tenemos cero interacción A ver Tenemos una pregunta De María Marta María Marta ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, no Antes Empezar La La disertación ¿Nosotros Tenemos algún Momento Para encontrarnos Con el disertante Y conocernos Previamente? Sí Ustedes van a Ya es ahora Lo vemos un poquito Más adelante Pero La responsabilidad De ustedes Ustedes como Moderadoras Debería Unos 20 minutos Antes En la sala De disertante En la sala Perdón De taller Que le corresponde A cada uno Y el disertante También va a ir Un momento Antes Entonces Ahí seguramente Se van a encontrar Por lo tanto Ese es el momento Que ustedes van a tener Para compartir Con el disertante Unos minutos Volviendo al tema De los talleres Y la duración De la presentación Teníamos los blancos 10 minutos Los verdes 20 minutos Y los espacios Que nosotros Los llamamos Nexo O los que están Coloreados de azul Tienen una duración De 30 minutos La presentación Es decir Que nos quedan Unos 10 minutos De preguntas De nuevo Son 40 minutos El total del taller Si tenemos 10 minutos De preguntas En los blancos Son 30 De 10 minutos De presentación Son 30 de preguntas Si tenemos 20 de presentación En los verdes Son 20 minutos Más de preguntas Y en los nexo O azul Tenemos 30 minutos De presentación Y 10 de preguntas Eso para que Lo tengamos Todo bien Bien claro Y sepamos Qué es lo que Lo que tenemos Que hacer ¿Cuáles son Estos espacios nexo? Ustedes los van a ver En el Cronograma Que yo les voy a estar Enviando Con todos los talleres Asignados Por color De acuerdo A la categoría En la que se encuentran Qué significa Un espacio nexo Antes de decirle Cuáles son Los espacios nexo Los espacios nexo Son lugares Que nosotros Asignamos En temas Donde Nosotros creíamos Que era importante Tenerlos en el congreso Que podían generar Cierta interacción Pero por ahí El tema No era lo suficientemente Digamos O no No creíamos Que pueda Generar La misma interacción Que los otros Que llamamos Talleres Entonces Estos espacios nexo Cuentan con una presentación Mucho más larga Porque por ahí Es el estudio De un caso La presentación De algo En particular Y no tienen La misma lógica O la misma Posibilidad O llamémosle De interacción Que cualquiera De los otros Talleres Los espacios nexo Son Uno seis Tenemos uno De Mohan Colli Otro de Salvador Di Stefano Otro de Claudio González Hernán García Cairuz Y Santiago Zuccherino Otro de Agustín Vita Un quinto De Oscar Melo Y un sexto De Dagny Schneider Alfredo Iriar Carlos Martín Y Eduardo Martelotto Cada uno De estos espacios De nuevo Son 30 minutos De presentación Y 10 minutos De preguntas Pero igualmente Siguen durando 40 minutos En total Si César Si para que se entienda También esto Surgió de que había Presentaciones Que eran Importantes Pero que no podían Ser colocadas Dentro de las plenarias Porque no teníamos Este Un lugar Específico Para darle sentido A la lógica De prospectiva Que tratamos de darle A todos los temas De la plenaria Y no queríamos dejar A ese tema Afuera Porque había sido Pedido Solicitado O había Habido un contacto Previo Por lo tanto Utilizamos El espacio físico De un taller Pero ubicándolo Pero ubicándolo Con una modalidad Intermedia Entre una plenaria Y un taller Que es más Un espacio Casi De preguntas Y de gestión De conocimiento Entre todos Los participantes Perfecto Gracias Entonces Yendo Al detalle De cada una De las actividades Que ustedes Tienen que Hacer En ese cronograma Que vimos antes Y que al final Lo vamos a volver A repasar Entonces Ustedes como moderadores Tienen que presentarse 20 minutos antes En la sala Que corresponde A ver Tenemos una pregunta De Esteban Hola Esteban Buenas tardes Esteban ¿Alguna consulta? No Se me subió la mano Ah Perfecto Error nomás Bueno Cada uno De ustedes Va a tener que presentarse 20 minutos antes Del inicio Del taller Que tienen asignado En la sala De taller Correspondiente De la 1 a la 6 Recuerden De la 1 a la 3 En la planta baja Y de la 4 a la 6 En la planta alta 20 minutos antes Cuando ustedes se presenten allí Va a haber un responsable De sala Es una persona Encargada De ocuparse De todo lo referente A esa sala Desde La iluminación La ambientación El orden De la sala Asistir al disertante Y asistirlos a ustedes También como moderadores Entonces Esa persona Responsable De sala Que nosotros Hemos contratado Como pasantes Para tal fin Les van a entregar A ustedes El breve currículum Vitale De él O los disertantes En el caso De que sean varios Para que ustedes Puedan presentarlo Lo leen en el momento No es algo tan Tan grave Digamos Por eso se los entregamos Ahí en el momento Este responsable Entonces Le da el currículum Para que ustedes Puedan estudiárselo En esos 20 minutos Charlarlo con el disertante Para ver si realmente Está bien O el disertante Desea que se lo presente De alguna otra manera Y puedan dar Un buen comienzo Al taller A su debido momento Entonces Uy, perdón Esto ya se los comenté antes Pero los disertantes De nuevo Cargan su presentación En la sala de recepción De materiales De disertantes Que está en el ingreso Cada una de las salas Que ustedes van a estar Moderando Los talleres Cada una de esas salas Cuenta con Rotafolio Fibrones Y bueno Todas las herramientas Que se necesiten Para que el disertante Pueda realizar Un buen taller Tenemos una consulta De Mauricio Mauricio Juli Una consulta Los currículum ¿Los lee algún presentador O los leen Los moderadores? No Los leen ustedes Por eso se los entregan A ustedes No hay presentadores En ninguna de las salas De talleres Ustedes son Los presentadores Vendríamos a llamarle De cada uno De los talleres Ustedes por eso Van a tener el currículum Se lo estudian ahí En un momento Lo ven con el disertante En conjunto Cuando el disertante También llega Ustedes se presentan Y así Pueden Digamos Presentar al disertante A ver Esteban Una consulta No Se me sube sola la mano No sé qué pasa Bueno Seguimos entonces Es importante También que Ustedes le Repitan Y le Digamos A cada momento Le recuerden Al disertante Que por favor Mientras está dando El taller Se mantenga En el podio O en una zona Digamos ahí Un metro del podio Que no se mueva De ese lugar Porque por cuestiones De filmación Nosotros Digamos La cámara queda Fija Y es importante Que el disertante Se quede ahí Porque si no La filmación Va a salir Sin disertante A su vez También La luz Es fija Y ayuda También a la buena Imagen En la filmación Y en la transmisión Online Que tenemos De cada uno De los talleres Tenemos una consulta De Eduardo Eduardo Buenas tardes ¿Alguna consulta Eduardo? Bueno ¿Alguna consulta Eduardo? ¿Me escuchás Juli? Sí Eduardo Estamos con Nacho La preguntita ¿Hacemos una Autopresentación De cada regional? No No, no, no Ustedes Es así Ahora Lo vemos Entonces A la hora Exacta de inicio Es decir Cinco minutos Luego de la hora Pactada en el cronograma Recuerden Ese esquema Inicial Que vimos Si el taller Era a las nueve Nueve cero cinco Arranca Entonces Cinco minutos Después de la hora Pactada en el cronograma El responsable De sala Este chico Que va a estar Dando vuelta En la sala Todo el día Viendo que todo Funciona a la perfección Les va a decir a ustedes Por favor Iniciemos el taller Entonces ¿Qué es lo que tienen Que hacer ahí ustedes? Se paran Enfrente de la audiencia En el podio Se presentan A ustedes mismos Nombre Apellido Regional Comisión directiva Lo que ustedes quieran decir Sobre Sobre ustedes mismos Recuerden que tienen Que ser breves Nada muy extensivo Mencionan Que por favor No se puede fumar Hay que silenciar Los celulares Y hay que mantener Silencio Dentro de la sala Para que haya Un buen orden Y bueno Se mantenga El espacio En buenas condiciones A su vez Tienen que especificar Cuál es la modalidad Del taller Es decir Este taller Va a tener una duración Total de 40 minutos Contarán con una breve Presentación del disertante Va a ser disparadora Del tema Y luego de la presentación Daremos lugar A las preguntas Las preguntas Van a ser A viva voz Es decir Que ustedes van a tener Que ordenar Esas preguntas Antes de que el disertante Empiece a hablar ¿Qué hacen? Leen el currículum Del disertante Y entonces Le dan lugar Para que él Comience Su presentación Entonces ¿Se entendió? ¿No? Primero se presentan Ustedes Piden todas las Recomendaciones Sobre la sala Fumar Celulares Etcétera Cuentan Cómo es el taller 40 minutos La presentación Etcétera Presentan al disertante Y ahí pueden descansar Por un ratito El disertante Realiza Su presentación Y entonces ¿Qué pasa cuando finaliza? ¿Qué es lo que tienen Que hacer ustedes? Empezar a Ordenar las preguntas En base a lo que Cada asistente Vaya levantando la mano Empezar a ordenarlas En el orden En el que han levantado La mano Por supuesto Para que cada uno Pueda ir Obteniendo la respuesta Del especialista Va a haber una Secretaria También en cada una De las salas Que va a ser La encargada De alcanzarle El micrófono A El que desee Preguntar También Por cuestiones De filmación Y de transmisión Online Es necesario El micrófono Si bien las salas Son chicas Pero es necesario Entonces es importante Que cada una De las preguntas Se realicen Con el micrófono Entonces esto Unida y vuelta El asistente Pregunta El disertante Responde Y así van a transcurrir Esos 30 o 20 minutos O 10 minutos De acuerdo al tipo De taller que sea Restantes Hasta finalizar Los 40 minutos En el caso Hipotético De que no haya Preguntas Es decir Que estén Todos los asistentes Sentados Callados Y nadie arranque Nadie se anime A preguntar Cosa muy Rara Porque en realidad Todos los que se inscribieron A ese taller Son personas que realmente Están interesadas En el tema Ustedes Deberían Realizarle Alguna pregunta Al disertante Como para romper El hielo Y empezar A abrir El debate Entonces está bueno Que ustedes También escuchen Un poco La presentación Del disertante Y puedan Tener Alguna pregunta Ya pensada Como para arrancar En el caso extremo De que de nuevo No haya preguntas De los asistentes No se preocupen Porque seguramente Alguno Está pensando Sí, pero yo Del tema Que me tocó El taller No sé demasiado No se preocupen No hay que ser Ningún técnico Para los talleres Así que cualquier pregunta Es bienvenida Y seguramente Funciona bien Entonces Terminan las preguntas El asistente El responsable De sala Les va a decir A ustedes Un par de minutos Antes de que se completen Estos 40 minutos Es decir Yendo al ejemplo De las 9 de la mañana 9 era el taller 9.05 comenzó 10 minutos De presentación Media hora De pregunta Cuando están Por faltar Dos minutos Para las 9.45 El responsable De sala Les va a decir Bueno Cortemos acá Ustedes ¿Qué es lo que Van a tener que hacer? Van a tener que Darles las gracias Tanto al disertante Como a todos los asistentes Y dar por finalizado El taller Tenemos una consulta De Eduardo Eduardo Buenas tardes ¿Alguna consulta Eduardo? Ninguna consulta Seguimos entonces De nuevo De nuevo Es muy importante Respetar El horario Y también Es muy importante Que cuando ustedes Agradezcan a todos Le pidan A todos los asistentes Que por favor Se retiren De la sala Lo antes posible Porque comienza El nuevo taller Si ustedes Desean Seguir hablando Con el disertante Les pedimos Que por favor Lo hagan En el exterior De la sala Porque Todos los horarios Son muy ajustados Y no podemos Atrasar nada Nuevamente María Marta Sí Buenas tardes María Marta Bueno María Marta Es Ricardo Ah bueno Ricardo Porque a mí No me anda El chirimbolo Este Así que Un comentario Respecto De las preguntas En caso De que no las Hacen Y te quiero Pasar una Sugerencia Cuando se hace La coordinación Con el disertante Es conveniente Que él mismo Indique Qué pregunta O qué par de preguntas Pueden ser Útiles Para redondear Su charla Muchas veces Sobre todo En estas Que son muy breves Los disertantes Van a mil Y es conveniente Tener Para iniciar El debate Un par de preguntas Que él mismo Necesite Para completar Lo que él dijo Y uno después Las usa O no De acuerdo A la intensidad Que pueda haber En las preguntas De la reunión Perfecto Ricardo Sí Es una Alternativa Que ustedes Cuando conocen Al disertante Si es que no Lo conocen De antes Pueden preguntarle Qué Digamos Qué pregunta Le gustaría Que le hagan En el caso De que nadie Arranque A preguntar Esa es una Muy buena Muy buena Sugerencia Y está tomada Para que Bueno Todo aquel Que quiera Usarla Tenemos una Consulta De Valeria Alberto Buenas tardes Valeria Hola Juliana ¿Me escuchás? Sí Juliana Buenas tardes Antes que todo A todos En esos 10 minutos En donde un taller Termina El otro taller Empieza Ahí Y el moderador El disertante Y el responsable De sala No tenemos que juntar Todos ¿En dónde? En la puerta ¿Vos decís Cuando vos estás Terminando tu taller O cuando estás Arrancando el taller? Cuando estoy Empezando con el taller Antes de empezar Antes de ingresar A la sala O sea En esos 10 minutos Tenemos que juntarnos Estas 3 personas En la puerta de entrada Tal cual Así es Ustedes lo van a identificar Muy fácilmente Al responsable de sala Porque bueno Va a tener El uniforme De congreso Y bueno Va a estar ahí Seguramente Con carpetita Dando vuelta Se van a dar cuenta Enseguida Quién es el responsable De cada una de las salas Y se tienen que juntar Con él Para decirle Yo soy el moderador Y bueno También presentarse Con el disertante Pero es así tal cual Valeria Bueno Muchas gracias De nada A ver si tenemos Otra consulta No Bueno Entonces La presentación La presentación Del disertante Media hora Es la interacción O las preguntas Con los asistentes 9.45 Tienen que estar Dando la despedida Y por favor Finalizar el taller De 9.45 De 9.45 De 9.45 A 10 En este caso Egresan Los asistentes Y vuelven A ingresar Asistentes Al taller Que se dicta A continuación Entonces De nuevo La duración Total Del taller Es 40 minutos Como máximo Y no hay No hay No hay No hay excepción A esta regla 40 minutos Como máximo De nuevo Ahí la aclaración De que los talleres En blanco Son 10 minutos De presentación Azul 30 Y verde 20 minutos Tenemos una consulta De Ricardo Mayrovich Sí Tenemos una consulta De Ricardo Mayrovich Juli La demora principal Que suele ocurrir En el ingreso En el taller Suele ser Discriminar Quienes Están preanotados Y entonces A veces Hay gente preanotada Que no se presenta Y gente pujando No anotada Pujando por entrar Y a veces Sin decisión Por parte De quienes Están organizando La entrada Eso Me parece Muy importante Ajustarlo Cuanto es el momento De espera Revisión De la sala Cuantos espacios Quedan Y hacer o ingresar A quienes No están Preanotados El año pasado Ocurrían Situaciones Así De enojo Y demoras Que achicaban El espacio Nada más Sí Tal cual Ricardo Por eso Este año El ingreso Se hace Con un lector De barras Cada uno De barras Ese código Va a ser leído En la entrada Al taller Y eso agiliza Mucho El ingreso O sea Les van a leer El código Y enseguida Va a saltar Si ustedes Están inscriptos O no inscriptos Al taller El ingreso De las personas Que no estaban Preinscriptas Al taller Se realiza Cinco minutos Antes Es decir En este ejemplo Del taller De las nueve Que estamos viendo A las nueve Todo aquel Que no ingresó Y estaba preinscrito Puede perder su lugar Y aquel Que no estaba inscrito Puede ingresar En el caso De que haya Lugar en el taller Tenemos una pregunta De Eduardo Ahora Eduardo Mosquera Buenas tardes Eduardo No hay pregunta De Eduardo Entonces A ver Algunas Sí Tenemos más preguntas Enrique Moro Buenas tardes ¿Qué tal Juliana Es una cosa Que parece Una sonsería Pero por ahí Sirve Viendo la precisión De horarios Que tenemos Que tener Para que no sea Un desastre El efecto Catarata Que vos decías Hoy Y la cantidad De moderadores Que vamos a hacer Con el fin De que alguien No demore Su charla Porque su reloj Personal Tenía Cinco minutos Atrasado ¿Qué te parece Poner un reloj En la sala Ahí de ingreso En algún lugar Cualquiera Un reloj Que haga de patrón Cosa que todo el mundo Que quiera El moderador Que quiera Puede chequear Con su reloj Para que no haya Tres, cinco minutos De diferencia Y que alguien Que pueda excusarse Que se demoró Por ese motivo Mira Para eso Ya lo tenemos También solucionado En la pantalla De cada una De las salas Va a haber un reloj Ese es el reloj Que se toma de referencia No el personal De cada uno Los responsables De sala Se los van a Informar también Y les van a hacer cumplir Con el horario De ese reloj Perfecto Gracias Juliana De nada Consulta De Luis Negrucci Sí Juli No Hablando un poco Con lo que decía Ricardo Y uno Se me ocurrió ahora Decir Que tenían que reorganizar Porque algunos No podían moderar Como sugerencia No sé si Yo creo que todos Estamos anotados En hacer En forma particular Algún otro taller Y si te puede ayudar Como sugerencia Por ahí poder Quienes Estamos anotados En algún taller En vez de ser participantes A su vez Colaborar Y ser Moderador De esos talleres Nada más que eso Perfecto Luis Lo voy a tener en cuenta Ahora en el rearmado De este listado Tenemos otra consulta De Horacio Y Rizarri Sí Buenas tardes Juliana ¿Me escuchás? Sí Juliana Me parece muy bien El tema de La lectura De código de barra Para el ingreso Creo que es algo Novedoso Eso implica Que hay que Pre-anotarse Por Digamos Por internet Digamos Porque el año pasado Vos te podías Pre-inscribir ahí Dos minutos Diez minutos antes Con la persona Que estaba controlando El ingreso Digamos Solamente Va a poder ingresar Al taller El que esté Pre-inscrito Por internet Tal cual Horacio Puede O sea El lector Va a darle El acceso A todas las personas Que estén pre-inscriptas En internet Ya sea Desde su casa Con anterioridad Hace un mes Como lo han hecho algunos O hasta una hora antes Del inicio del taller Una hora antes Se corta la inscripción online A cada uno De los talleres Entonces Todos los que estén pre-inscriptos Ingresan sin ningún inconveniente Al taller Está bien Creo que entonces Por ahí Los talleres Del primer día Los moderadores Deberíamos recordarles A los asistentes Que si se quieren Inscribir a otros talleres Que lo hagan Que se pre-inscriban Recordarles eso Digamos Para poder ingresar Sí Eso también es una muy buena idea Horacio Muchas gracias Tenemos ahora César César Sí Un tema Que me parece importante Según los comentarios Ricardo Enrique Todos los que han venido Aportando Y teniendo en cuenta La experiencia del año anterior Imaginen que este año Va a ser Mucho más El desafío Mucho mayor Por la cantidad De talleres Y por la cantidad De gente Y lamentablemente A veces Uno no tiene Tiene colaboración De los asistentes Porque el que no se anotó Se olvidó Pero en último momento Quiere ir a un taller Ya está lleno Y viene todo lo que Comentaba Ricardo De la presión Y a querer entrar Por lo tanto Nosotros vamos a insistir Mucho Respecto a la puntualidad Y colaboración Por parte de la gente Y tratar de De chequear Todos estos aspectos Que hacen a la parte De afuera del taller O sea De la entrada Lo que es importante Y tomando El comentario de Luis También De Todo aquel Que está interiorizado Y que está participando En el Congreso Tenemos que poner Estar muy atentos Para Para tratar De aliviar Esas situaciones De presión Que en algún momento Se va a dar Y buscando Que la gente Colabore Sin Sin exaltarse Así que Es Es muy muy importante Tener en cuenta Que vamos a tener Un desafío Fenomenal Con esto Y Ya si los Moderadores Dentro de cada sala Cumplen con los horarios Alivia un montón Por eso hace tanto Y tapiz Juliana En ser muy estrictos Con los horarios Por más interesante Que esté el tema Por más jugosa Que sea la discusión Porque nunca va a haber Tiempo para todo Y lo que tenemos Este año también Por otro lado Es La transmisión online De la mitad De los talletes Y la filmación Que el año pasado Tuvo un problema De proveedor Que este año Lo hemos subsanado Para que todos Los talleres Quedan registrados Entonces Si bien no va a ser En el momento Aquel que participó Al congreso Va a tener disponible Toda la información Y por último Marcar la importancia Que tiene la responsabilidad Del moderador Porque un moderador Que falla A su horario Deja un agujero Que es mucho más difícil De suplir Por la cantidad De talleres Que hay Perfecto Gracias César Bueno Y ya para Para ir terminando Durante el evento María Eugenia Mañelli Que es La mayoría de ustedes Seguramente La conoce Ahí está su número De celular También para que Cualquier cosa Puedan contactarla Ella va a ser La coordinadora De las salas De los talleres Durante todo el congreso Su celular Se lo robaron En estos días Así que Ya Ya estimamos Que el lunes Lo va a tener Pero bueno Durante el fin de semana Por más que intenten No se van a poder Comunicar con ella Pero ya a partir De la semana que viene Ya va a tener De nuevo disponible Su celular Que es ese número Que yo les puse En el instructivo Y que ustedes Están viendo ahora En pantalla Y ante cualquier consulta Previa De contenido O cualquier otra situación Que ustedes Se les plantee Pueden contactarme a mí Ahí está mi número De teléfono Yo voy a estar Mayormente En esta sala De disertantes En la que todos Van a Todos los disertantes Van a entregar Su material Y a registrarse También pueden llamarme Por teléfono Y bueno También Obviamente está disponible Santiago Casas Y seguramente César Para cualquier Ante cualquier Consulta Sugerencia O lo que ustedes Vean Que se puede Mejorar Durante El evento Tenemos una Consulta De Eduardo Sanlungo Sí Eduardo ¿Me escuchás Juliana? Sí Juliana ¿Me escuchás? El número Todo puede suceder Ya te lo digo Sí Tenés Razón Les voy a pasar El teléfono De María Eugenia Nuevamente Porque el 3 De 153 No va En el teléfono De María Eugenia O sea O sea Que es 1560 Sí Exactamente Perfecto Gracias Juliana Muy atento Ignacio Tenemos otra Consulta De Pablo Gelperín Sí ¿Me escuchás Juliana? Sí Perfecto Pablo No Una sugerencia Es algún tipo De identificación Para que en el momento Sea fácilmente Reconocible El moderador No sé Si en la tarjeta O algo más visible Para que el coordinador De sala Sepa fácilmente Quién es el responsable De coordinar Se encuentre Mira Pablo Lamentablemente Eso Se nos hace Cada vez más difícil Hacer ese tipo De identificaciones Y hoy ya Lo podemos tener en cuenta Para otro año Pero hoy A tan pocos días Del Congreso Se nos hace Impracticable Lo que les sugiero Es que cuando ustedes Lleguen A la sala Vayan y se presenten Ante el responsable De sala Y le digan Mi nombre es Pablo Gelperín Soy el moderador Del siguiente taller Bueno Igualmente Cada responsable De sala Tiene un listado De los moderadores Y ustedes tienen Colgado su nombre Así que se van a encontrar Muy fácilmente Ok Tenemos ahora Una consulta De Luis Negrucci Luis Sí No El tema Como comentabas Por ahí De algún inconveniente De algún moderador O algo Se podría dejarle A cada responsable De sala Un listado De los moderadores Ponerle el teléfono De cada uno De nosotros Y ante algún Impedimento Como todo Está tan ajustado De que alguno Falle O por cualquier Inconveniente Que surja Que no se presente Que tenga Que tenga la posibilidad De llamarnos A cualquiera De nosotros Y poder Reemplazarlo Automáticamente Y que no estemos Todos dependiendo Por ahí De María Eugenia O de vos En un caso De eso Decir A ver Si les agilizo A ustedes Para no complicar En caso Que falle Si, así es Los responsables De sala También tienen Los datos De ustedes Para poder Contactarlos En caso De ser Necesario Tenemos Una consulta De Manuel Sini Si, Juliana ¿Me escuchás? Si, perfecto ¿El moderador Es responsable Del ingreso Digamos De los asistentes Al taller? No, no De eso Se encarga La secretaria Y el responsable De la sala Ustedes Simplemente Moderan El taller Desde la puerta Para adentro Digamos Ustedes No se preocupen Listo, gracias Ustedes De nuevo Lo que tienen Que ayudar Es cuando Finalice El taller De por favor Pedirle Encarecidamente A la gente Que se retire De la sala Para que Que pueda ingresar Toda la gente Al siguiente taller Eso es lo único Que tienen que hacer Gracias De nada César César ¿Alguna Otra Aclaración? No Una pregunta Una repregunta Para Pablo Respecto a la Identificación Del moderador Porque a lo mejor Alguna solución Puede haber ¿Vos pensás Pablo Que es necesario Que el moderador Este identificado Para que lo vea Quién Porque Alguna cosa Se podría pensar A ver si Lo que no termino De captar Es Cuán importante Es O las causas Que es importante Saber cuál es El moderador Si ya está ahí Es en definitiva El que va a tener Un micrófono En la mano Y que va a estar Dando alguna Instrucción Parado Cerca De donde está El disertante Ahí le doy Audio A Pablo Ahora que lo encuentro Pablo Perdón Pablo Diez minutos Mientras ¿Me escuchás? Sí, ahora Empecé de nuevo Pablo Hola Sí, sí Sale La idea Pensaba en esos Diez minutos En que mientras Uno entran Digamos Uno sale Y otros entran La chica Los responsables De sala Incluso El público En general Que está queriendo Entrar Permitir el acceso Rápido Del moderador Digamos Como para darle Como una especie De pase rápido A la sala Y que de esa forma Se pueda agilizar Un brazalete Podría ser Una cosa así Que te la ponés Y te la sacás Rápidamente Sí, eso No te preocupes En realidad Pablo Son 20 minutos Diez de egreso Y diez de ingreso En teoría Entre un taller Y otro Desde las I45 Hasta las I5 Recuerden Ustedes se presentan Al costado No es necesario Que hagan la cola Con el resto De la gente Se presentan Al costado Y ya mencionan Soy el moderador Y listo César ¿Alguna otra Aclaración? No, está bueno Lo que plantea Pablo Y puede pasar En talleres Muy congestionados Sobre todo La parte de arriba Que es en definitiva Un pasillo No muy generoso Que siempre hay mucha gente Pensar que va a haber Tres Circulando gente De tres talleres Entrando y saliendo Darle un brazalete Por ejemplo Podría ser Una manera fácil Cuando llegue El que está en la puerta Y lo voy a pasar Con el brazalete Si es algo De rápido acceso Y evitar Tener que estar Explicando Chequear O que cualquier otro problema Así que podría Lo tomamos como idea Para ver Que podemos solucionar Perfecto Tenemos a Eduardo Mosquera Que tiene una consulta Eduardo Eduardo Mosquera ¿Tenés alguna consulta? Aparentemente no Bueno Entonces Lo que nos queda Yo les volvía A poner El glosario Que tienen En el instructivo Que es un espacio Nexo Quién es el responsable De sala Todo esto ya lo fuimos viendo Qué es lo que hace La secretaria Y quién es la responsable Finalmente De la coordinación De sala Que como les dije Va a ser María Eugenia Mañelli Durante todo el evento Si no tienen Más consultas Esto sería Todo El tema De la capacitación Tenemos algunas preguntas A ver Pablo Pablo El Perín No Para llegar Me agrandé César me dio La derecha Me agrandé No Pensaba que Como somos todos Queremos colaborar Viste Cuando vas A Walmart O cualquier lado Hay cierta gente Que figura Estamos a su disposición Podemos funcionar Facilitándole Orientando a la gente Cuando esté medio Sin saber Para dónde ir Dónde están las salas O cómo funciona El congreso Mientras estamos En los pasillos Estar identificado Nos permitiría También ser Facilitadores Para la gente Que esté menos Habituada Para el sistema De congreso Perfecto Pablo Lo vamos a tener En cuenta Y si encontramos Alguna alternativa O solución Por supuesto Se las vamos a estar Comunicando Tenemos Ahora una pregunta De Mauricio Mauricio Más o menos Tenés idea Cuánto es La cantidad De gente Promedio De los talleres Por el tema De Como va a ser Levantando la mano Las preguntas Para ver Más o menos Tener una referencia De cuántos Participarán Y a ver Cómo se puede ordenar O sea Ir pensándola antes Cómo se puede ir ordenando El tema De las preguntas Que es un poco La inquietud Que más me surge Mira Estimamos que todos Van a estar A sala llena Es decir Completo Como les decía Antes Hay salas De 65 De 75 De 85 De 145 Personas Así que Es variable De acuerdo Al taller Que les tocó En el cronograma Que yo les voy a enviar Con los diferentes colores Ahí dice La capacidad De cada una De las salas Entonces Ahí ustedes Van a poder ver Y ya Hacerse la imagen Mental De qué Con qué cantidad De gente Se van a encontrar En el taller Que tienen que moderar Tenemos ahora Una consulta De Horacio Y Rizarri Horacio Sí, Juliana Llegaba el momento Del taller Y que el disertante Tenga algún inconveniente Por el cual No puede llegar ¿Hay algún Mecanismo En el cual El moderador Se entera Y hay algo Previsto Al respecto O bueno Se verá En el momento Sí Ahora sí Nosotros Los disertantes O sea En la sala De disertantes En la que los disertantes Entregan todo su material Y se registran Nosotros somos los encargados También de Controlar todo eso Y de que Si falta una hora Para el taller Y el disertante No apareció Nosotros empezamos A llamarlo por teléfono Y preguntarle Dónde está Cuánto le falta Si ya viene Así que eso No se preocupen Que Y cualquier inconveniente De extrema necesidad Y urgencia Por la cual El disertante No puede venir Al congreso Eso por supuesto Que se los comunicamos Y se busca Como hemos hecho Otros años Reemplazante En el momento O veremos Qué es lo que se define César ¿Alguna otra Consulta Aclaración? Sí Dos Dos comentarios Finales O por lo menos De mi parte Por un lado Agradecerles A todos La buena Predisposición Y La colaboración Porque tenemos Por delante Un desafío Monumental Ustedes vieron Con la cantidad De gente Que hay anotada La expectativa Que hay La cantidad De talleres Así que El tratar De tener Buen ánimo Espíritu Colaborativo En todo momento Para ayudar A que la gente La pase bien Porque en definitiva Somos anfitriones Y este Este no es Un congreso Más Es un vigésimo Congreso De la institución Que es todo un hito Así que Todos tenemos Que tratar De cargarnos De esa Cuota De paciencia Y buena Voluntad Y por supuesto Con una gran Pasión Para Para colaborar Así que Es agradecerles En nombre De la buena Predisposición Y como Una recomendación Para todos Los que son Moderadores Cuando ustedes Estén adentro De cada una De las salas Seguramente Van a encontrar Algún otro Integrante De su regional Algún amigo Algún otro socio Y uno enseguida Vuelve a armar Una red Ahí adentro Para que le dé Una mano Si hay mucha gente O para Tomar noto Para que le lleve El orden Es parte De lo que También tenemos Que tratar De multiplicar Gente que se sume Porque si queremos Planificar Todo de antemano Sería muy difícil Así que Nuevamente Muchas gracias Y bueno Tenemos Una semanita Agitada Pero creo que va a ser Muy positivo Bueno Gracias César Ricardo Meirovich Ricardo Meirovich Sí Había pedido Hace un ratito La palabra El tema es Por la experiencia Del año pasado Recomendar A los moderadores Interactuar Suficiente tiempo Con Los disertantes Esos Aún Tengo Buenos Contactos Producto De esa interacción Es decir Que va Es una devolución Es recibirlos bien Y es predisponerlos También bien Para Para su Para estar disponibles Para nuestra institución Así que Recomendar Ir a la sala Disertante Buscarlos Presentarse Y bueno A lo mejor Acompañarlos Hasta la sala Del taller Y bueno Todo eso facilita Y es una Me parece Una buena práctica Nada más que eso Gracias Perfecto Gracias Ricardo Gerardo A ver si te puedo Desbloquear El micrófono No Gerardo Si querés Escribirme Por el chat O por las preguntas Porque no No me deja Desbloquearte El micrófono Enrique ¿Alguna otra consulta? No Ninguna Solamente para vos Juli César Con respecto Al agradecimiento Para con nosotros No podemos hacer menos Viendo lo que hacen ustedes Así que Es un mínimo Granito de arena Que podemos aportar Y nos vemos el martes Si Dios quiere Bueno Muchísimas gracias Enrique ¿Pablo? ¿Pablo Gelperín? ¿Alguna otra consulta? ¿Aclaración? ¿Pregunta? No No, no, no Todo perfecto Muy interesante La herramienta esta Para comunicarse Así que Podemos seguir utilizándola Para otras cuestiones Sí Ese es Bueno Un agradecimiento También Final Que yo quería hacer Especialmente A Geoagro Ellos Han sido Los que nos han Facilitado Esta herramienta Realmente De manera Muy rápida Respondieron A nuestro pedido Así que Un especial Un especial Reconocimiento Y agradecimiento Bueno A todas Las personas De Geoagro Que hicieron Que podamos Hacer esto posible Hoy Esta capacitación Hoy Esta capacitación Para que todos Lo sepan Va a quedar Grabada Yo les voy a estar Enviando El link Para que Si quieren Puedan volver A escucharla O por si saben De alguien Que no Ha podido Asistir Que pueda Escucharla En el momento Que lo desee Así que Bueno Si no hay más Consultas No veo ninguna Mano levantada Podemos Ya dar Por finalizada Esta capacitación Les recuerdo Que les voy a estar Enviando el cronograma La lista Nuevamente Y ante cualquier Consulta Ya saben Estamos a Disposición Y bueno Nuevamente Muchas gracias A todos Por colaborar Una vez más Con Aprecid Hasta luego Aprecid 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 Gracias.